No, no. ¿Es verdad? ¿Están hablando en serio? Así es, querida. Seher no es quien creíamos. No lo puedo creer. No debí ser tan buena con ella. ¿A qué te refieres? Siempre cuidé de ella, lo sabes. Desearía no haberlo hecho. Nadie se imaginó todo lo que hacía a espaldas de nosotros. Tú tuviste buenas intenciones. No te preocupes por eso. ¿Cómo no preocuparse? Después de este incidente, ya no podemos confiar en ella. Puede ser capaz de hacer cualquier cosa. Quizás sea porque discutieron el otro día. No lo sé. Sanille tenía razón al sospechar. Lo que sea que esté pasando en la hacienda, eso no lo sabemos. Mamá, limpia tu boca. No, con las manos no, con las manos no. Eso. ¿Y por qué ese gerno les dijo que tendría un bebé? Honestamente no lo sé. Quizá lo dijo para compadecernos de ella y no pedirle que trabajara en el establo. Simplemente no lo sé. Pero tarde o temprano lo íbamos a saber. Y así pasó. ¿Dijo que es de Gafur enseguida? Eh, no exactamente. Tuvimos que forzarla para que nos dijera la verdad. ¿Cuándo vas a hablar con Sanille? Déjame hablar antes con Gafur y saber lo que tiene que decir. Después de hablaré con ella. ¿Se lo dirán a Sanille? Claro, claro. Debemos decirle. Sanille lo tiene que saber. Gafur y Seher tendrán muchos problemas, pero es importante que Sanille lo sepa. Estoy de acuerdo. Buen provecho. ¿Qué es eso que debo saber? Ay, de tu bebé, mi niña. Ay, de tu bebé, de tu bebé. Están hablando de tu bebé. No, ella no está. Qué alegría, qué alegría. ¿Tendrás una niña como yo? Yo tuve a mi hermosa Hasene. Ah, mi bella Hasene. Era bella, bella, bella. Anda, anda. Come, come, mamá. ¿Qué? No la escuches. Y de pura casualidad, sacaste los frascos de la alacena porque ya estamos en temporada para preparar mermelada. ¿Qué tal de naranja? Ya saqué los frascos. Ya están limpios y listos para cuando quiera que se prepare la mermelada. Ah, muy bien. ¿Por qué no vas a prepararla de una vez? Por favor. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Ya no. No, gracias. Buen provecho. Ten cuidado. Más cuidado, mamá. Casi lo descubre. ¿Ya no hay queso? Te lo comiste todo. No es cierto. Lo escondiste para que no comiera. Dame más. Solo eso faltaba. Sanille, ¿debería llevarme la ropa a lavar? Sanille, ¿quieres que lave la ropa ahora? Sí, hazlo, hazlo. Hazlo. ¿Qué pasa, Sanille? Te ves molesta. ¿Pasó algo en el comedor? No, no pasó nada. Pero creo que me querían decir algo. ¿En serio? Bueno, parecía que iba a decirme algo, pero no lo hizo. Yo creo saber lo que quería decir, amor. Seguro es que la señora ya sabe que tú no alimentas bien a tu esposo y de ahora en adelante tendrás que servirme doble porción. ¿No crees? ¿No crees? Ya no estés diciendo más tonterías. Mejor termina tu comida y lárgate de aquí porque todavía tenemos muchas cosas que hacer. Claro. ¡Rápido! Ya voy. Vamos, pedazo de animal. Ya termina tu comida. Yo terminé. ¡Qué asco! Te limpiaste en mí. ¡Dejaste saliva! ¡Gracias!